Focalicémonos en el proceso y te voy a mostrar por qué. ¿Cuáles son las etapas de toda negociación? Eso quiero mostrarte porque es muy simple. Hay tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Si seguís este proceso, el proceso da resultados. Si te focalizás en resultados, no vas a seguir el proceso y te vas a distraer cuando los resultados no son lo que se estén logrando. Lo primero que hacemos es trabajamos en comprender. Pero no comprenderme a mí, no que el otro me comprenda. Eso viene después. Eso viene después. Uno empieza a sembrar, obviamente, pero eso viene después. Entonces estamos en comprender. De ahí vamos a la parte de planear. ¿Dónde? Voy a planear la propuesta. Justamente esa propuesta no es lo que tengo en el PowerPoint. No es lo que dice el libro. No es lo que tengo. Yo le tengo que hacer que esa propuesta le hable al dolor de él, no al problema. Y ahí pedimos. El pedimos es para llamar a la acción. Llamar a la acción siempre. La planeación tiene que tener un momento en que nosotros trabajamos. Como dice el método de Harvard, muy bien es, ¿qué presento yo? Presento opciones. Acá es donde yo presento opciones. Y todo está detallado, explicado en mi libro. Pero yo presento opciones, presento legítimas. Y trabajo con eso, trabajo con los elementos del método de Harvard para avanzar acá. Pero siempre hay que pedir. Siempre hay que llamar al otro a la acción. Los buenos negociadores son los que saben llamar a la acción. Y yo te demuestro en el libro que yo puedo llamarte a la acción con un silencio. Yo puedo llamarte a la acción como decir, bueno, ¿y por qué pensás? ¿Qué tareas dispuesto vos? Yo puedo llamarte a la acción, yo puedo pedirte de esa forma, pero es clave. Hay que buscar eso. Todos los martes, no se olviden, todos los martes acá, puedes bajarlo, tenemos el masterclass. Tenemos los masterclass donde nosotros te ayudamos y te mostramos cómo, ¿no es cierto? Los mejores bestsellers de todo, que están en inglés, ¿no es cierto? Y hacemos un resumen y en una hora podemos discutir, podemos verlos a eso. No te olvides, para prepararte, para en este proceso, tenés que tener estas 10 preguntas. Para cualquier persona, por ejemplo, el método de Harvard, estas 10 preguntas son ideales. ¿Para qué? Para entenderte, para ser más persuasivo, para trabajar en forma inteligente, ¿no? Entonces, bien, entonces estamos en la segunda etapa, ¿no? Estamos en la etapa en que nosotros estamos planeando. Usamos opciones, ¿no? Esas opciones están en base a mi VATNA, que mi VATNA no se lo digo a nadie. Mi VATNA lo trabajo. Pido, busco alternativas, busco opciones, busco que sean legítimas, busco objeciones. Cuando yo pido, voy a descubrir las objeciones del otro. Trabajo con eso. El no es importante. ¿Por qué? Porque el sí me da poder, pero el no le doy poder al otro. Y yo, conociendo qué poder le doy al otro, puedo usar y puedo influenciar eso. Trabajar a los dos hemisferios. Estamos hablando a largo plazo. La negociación es útil a largo plazo. Al futuro. Eso es lo que tenemos que trabajar. Trabajemos al futuro. Trabajemos al ganar-ganar. Entendámonos con la contraparte. Bien. Y de ahí vamos a qué? Vamos a los tres últimos pasos. Siempre hay que estar cerrando. Si yo puedo cerrarla, antes mejor. Después de pedir, yo voy y le muestro los resultados. Todo lo comparo. Todo el mundo compara. Vos comparás, yo comparo. Todos comparamos. Entonces, yo tengo que ser inteligente como para saber con qué me puede comparar y yo compararte mi producto, mi servicio con algo. Para que en esa comparación yo gane. Eso es una muy buena forma. Entonces, trabajo y trabajo en esa comparación y trabajemos para que ambos nos entendamos. De ahí donde voy. Veo, te lo comparo a futuro, te comparo esto al otro, te convenzo. Bueno, pero no cerramos. No cerramos. ¿Qué hago? Te llevo a... Bueno, si no hay arreglo, no lo digo así, pero si no hay arreglo, voy a hablar con tu competencia. Si no hay arreglo, voy a hablar con el de acá de la esquina y lo voy a nombrar distribuidor a él. Entonces, eso sí va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estoy utilizando los miedos. Tengo que trabajar con los miedos. Utilizar acá, si no logramos ese arreglo, tenemos que utilizar esos miedos. Tenemos que verlos inteligentemente para que no los usen en contra nuestra. Eso está acá. Nunca tenemos que negociar. Es uno de los principales temas de todas las entrevistas que hemos hecho. Más de 7000 entrevistas de ejecutivos de todo el mundo. Uno de los principales temas es el miedo a negociar, el miedo a que se vaya, el miedo al no, como lo hablamos antes, el miedo a no llegar a ese arreglo. Entonces, por eso. Y después, toda negociación no es útil si yo no tengo una buena implementación. Que no es una de las etapas, pero es parte de la negociación. Pero no es la etapa, la etapa preparación. No hay etapa de preparación. Hay tres etapas. Comprender, planar y cerrar. Ya está. Porque yo me preparo para muchas negociaciones. Y yo puedo, la implementación se puede dar o no. ¿No es cierto? Eso está después. Pero yo tengo que dejar la negociación lista para eso. ¿Y cómo hago? Yo le escribo la victoria de mi contraparte. Le escribo tu victoria. Acá. Yo escribo esto. Esto es un concepto de Willen Uri, profesor de Harvard. Es brillante. Y nosotros cuando empezamos a utilizarlo hace ya 6 años, 7 años. Cuando empezamos a utilizarlo más y más y más, es como esa incertidumbre. Ese no es cuando. ¿Y qué es lo que es? Cuando yo te digo, mira, el descuento que te estás llevando es fenomenal. Nosotros no habíamos entendido esta parte que nos posibilita dar. Pero fue muy estratégico de tu parte explicarnos eso. Y gracias a eso, vos te estás obteniendo un descuento extra que tus competidores no tienen de un 20%, un 30%. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te lo vas a quedar callado o vas a ir a contarle a tu empresa? Vas a ir a contarle a tu empresa. ¿Y qué van a hacer ellos? No van a querer perder esa competitividad. No te olvides. Empática y historia persuasiva. Esto es un método de negociación y persuasión a través de la historia. Ese justamente es la historia. También lo puedes ver así, en este formato. Están los dos formatos. Pero es simple. La empática y historia persuasiva son estas tres etapas. Y cada una de estas etapas tiene principios o pasos. Comprender tiene el principio de la necesidad y el problema. Acuérdate. Estoy descubriendo el dolor. Y ahí voy a trabajar. El planear tiene la propuesta y el pedir. Acuérdate. Voy a ver las opciones que sean legítimas. Y te voy a llamar a la acción con el pedir para ver tus objeciones. Y para darte el poder a vos de decir que no. Porque yo quiero que vos te sientas en poder. Si perdés el poder, vas a pensar que yo te estima. Pero es bueno perder ese tipo de poder. En base a que vos empezás a hablar. Porque la gente, por lo general, no dice lo que le gusta. Dice lo que no le gusta. Y vos decís, ¿cómo no dice? Claro, porque todos tenemos miedo de que si yo digo lo que me gusta, me vayas a usar. Si yo te digo lo que no me gusta, no me siento vulnerable. Por eso búscalo. Y cerrar. Resultados no arreglo y escribí la victoria. Ahí estás cerrando eso. Por eso, como siempre, baja estas 10 preguntas que están acá. Bájalas, tenedlas en tu oficina, tenedlas en todos lados. Porque es la mejor forma de prepararte. Y los ejecutivos que no se preparan no obtienen. Dejan en la mesa 30, 40% de lo que podrían lograr. ¿Por qué? Porque no se preparan. Por eso, quiero que vayamos a ver otro video sobre esto. Para que sigas aprendiendo sobre estas etapas. Son tres etapas. Esto lo hemos descubierto y hemos trabajado. Son tres etapas. Las etapas claras de la negociación. Estudia estas tres etapas. Comprende estas tres etapas. Son simples, comprender, planear y cerrar. Seguilo. Y fundamentalmente, seguí el proceso. Te invito a que veas otro video. Ya mismo vamos a ver otro video sobre cómo trabajar con este proceso de la empática historia persuasiva. Repetilo, porque te va a ayudar a memorizarlo y darte cuenta. Porque si tienes un buen marco, durante la negociación, si te insultan, te hacen esto, te hacen lo otro, te caes pero volvés. Cuando no tienes un buen marco, es cuando estás y cuando las emociones caen y toman control de la negociación.